¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Bueno, lo llevo anunciando toda, toda la semana. Sabéis que el domingo pasado subí vídeo aquí, en Big Spain, que en este año 2020 lo subí a cada 15 días, una semana en Big Spain, una semana en Knife Spain, pero, ya os digo, a pesar de que la semana pasada subí vídeo, hoy estoy aquí de nuevo, otra vez. El jueves subí vídeo en Knife Spain, el viernes hice un directo que pudisteis tener en el canal hasta ahora mismo, hasta las 4 de la tarde del domingo, y hoy Big Spain vuelve a traeros vídeo. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabéis que estamos en una situación muy, muy complicada, posiblemente la más complicada, no sé, en los últimos 60-70 años, desde la guerra civil, por lo menos, y quería poner mi granito de arena subiendo contenido y que estéis un poquito entretenidos, bien para bien o bien para mal. Los haters, pues, bueno, ya tienen cositas que hacer también, ¿no? Pero sobre todo, ya os digo, quería poner mi granito de arena y hacer algo para que todos llevéis mucho mejor la cuarentena. Desde aquí un saludo a todos, muchísimo ánimo, y la verdad es que no sé qué más deciros, os lo digo de verdad. Bueno, chicos, vamos a lo importante, y es que hoy os traigo una navaja muy, muy especial, una navaja muy, muy coleccionable, y una navaja que muchísima gente no conoce. Os aseguro porque es rara, 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 y es una de mis preferidas, porque es un modelo de 84 milímetros, que ya sabéis que soy muy fan. Hoy vengo a presentaros el modelo Electrician de 84 milímetros, ojo, de 84. Así que si queréis conocer más esta joyita que hoy os traigo, solo tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí, y en Big Spain ya sabéis que hacemos las cosas bien. Así que no os puedo presentar el modelo Electrician sin que esté en su blister original, ya que por suerte tengo dos Electrician. Para que veáis que es la misma, os hago así, y aquí os la presento, chicos, en su blister original. Repito, una joyita esta Electrician de 84 milímetros. Antes de sacarla del blister, y antes de verla, quiero ponernos un poquito en situación, ya que cuando hablamos del modelo Electrician de Victorinox, todo el mundo pensamos en el modelo de 93 milímetros, que por ahí os lo estaré dejando, ¿vale? Es el modelo que prácticamente todos conocemos con ese nombre, ¿vale? Aunque muchos desconocéis que ese modelo es una evolución del primero que llevaba la cruz suiza en lugar del logo de Victorinox, ¿vale? El modelo que ahora conocemos es una evolución de ese primero que estáis viendo. De hecho, a lo largo de los años se han fabricado varias versiones del modelo Electrician, ¿vale? Aquí os estoy dejando dos de los más conocidos. El primero que estáis viendo ahí es el modelo Electrician Plus, al que le incorporaban una sierra para madera, ¿vale? Y el modelo Electrician Solo es el que solamente dispone de la hoja para electricista, ¿vale? Para que, bueno, entendáis un poquito más o conozcáis, mejor dicho, los modelos Electrician. ¿Existen más? Sí, pero esos posiblemente sean los más conocidos, ya que además luego existen algunas modificaciones y algunos encargos, ¿vale? Hasta ahí la historia del modelo Electrician, más o menos. Volvemos a lo importante, y es esto que estamos viendo aquí, y es ese Exclusive Radio Shack, ¿vale? Bueno, pues os cuento. Radio Shack Corporation, que es así como se llama, es una empresa estadounidense que gestiona una cadena de tiendas de artículos y componentes electrónicos. ¿En qué países? En Estados Unidos, en México y en Centroamérica, ¿vale? Fue fundada en 1921 y tuvo su máximo auge en 1999. Que más o menos calculo yo, porque no hay datos oficiales, que posiblemente es de cuando date esta navaja, ¿vale? A partir de ahí 99, principios de los años 2000, que es cuando Victorinox empezó a sacar cosas raras, por así decirlo, al mercado americano. Repito, este modelo, como os acabo de decir, solamente se vendía en las tiendas de Radio Shack. Lo que no tengo claro es que sí también se vendió en México, o sí solamente en las tiendas Radio Shack de Estados Unidos, ¿vale? Si os digo que la empresa opera en Estados Unidos, en México y en Centroamérica, ¿vale? Como curiosidad, deciros también que en el año 2010, Radio Shack fue el patrocinador oficial del 7 veces campeón del Tour de Francia, Lens Armstrong, al que luego ya sabéis que le quitaron los títulos acusado de dopaje. Así que nada. Repito, modelo exclusivamente fabricado por Victorinox para esta compañía, Radio Shack, que luego sí es verdad que vendió en dos de sus sucursales, Promark y Radio Shack. Ahora sí, vamos a verla en el blister, en todo su esplendor. O sea, ya os digo que al igual que pasa con... Yo soy muy fan de Star Wars, no colecciono figuras de Star Wars, pero el hecho de que esas figuras vengan en blister tienen muchísimo valor. Ya no solo económico, sino sentimental y valor de coleccionista, ¿vale? Así que por eso os digo que esta pieza es muy, muy especial. El hecho de que esté abierta baja algo, hombre, baja algo, pero si no, no podría hacer esta review. Hombre, tengo la otra, pero no sería lo mismo, ¿vale? Así que blister, como estáis viendo de plástico, dentro viene con un cartón, que no hace falta sacarlo, y blister de plástico. ¿Qué nos dice aquí? Victorinox Original Swiss Army, ya sabéis que esta denominación es antigua, y Swiss Army Brands LTD. Esto era el logo que se ponía, creo que era solo para Estados Unidos, ¿vale? O bueno, para América. Nos dice que consta de cinco funciones, que luego vais a ver que... Si nos vamos a la parte de atrás, ojo con la parte de atrás, porque ya no se está haciendo spoilers de todas sus funciones, ¿vale? De Original Swiss Army, nos dice que tiene cinco funciones, estas son todas las herramientas o funciones que lleva, y abajo nos dice, ¿veis? Promark, que os había dicho antes yo, y distribuido por Swiss Army Brands LTD, ¿vale? En Shelton. Bueno, pues no hay mucho más, que luego me decís que me enrollo. Pero repito, esta navaja tiene un gran valor, porque va puesta en el blister. De hecho, chicos, no la voy ni a sacar. Ya está. A mí me llegó así, pero no la voy ni a sacar, y vamos a ver, pues la versión que ya tengo sacada. ¿Para qué la vamos a sacar? Así que, aquí la tenemos, chicos. Como habéis visto antes, según Víctor Inós, en aquella época, consta de cinco funciones, ¿vale? Según la información que pone en el blister. Aunque con el paso de los años, la hoja electricista de Víctor Inós, Víctor Inós la separó como en dos, ¿vale? Por un lado iba la hoja y el pelador de cables o raspador, ¿vale? Por lo que a día de hoy, si nos fijamos en cómo ha evolucionado el tema de las herramientas de Víctor Inós, esta electrician tendría seis funciones. Como estáis viendo, está fabricada en cachas de ceguidor rojo de 84 milímetros. Solo fue fabricado en cachas de ceguidor rojas, ¿vale? Así que nada, pasamos a ver ahora esas cinco o seis funciones. Aquí tenemos, como siempre, la hoja grande, la hoja grande de las de 84 milímetros, ¿vale? Vamos a fijarnos en su grabado, y obviamente, Víctor Inós, Switzerland, Stanley, Ross Frey, ya que esta navaja es anterior a 2007. 2007, y por la parte de atrás, la cruz y la ballesta y officer Swiss, ¿vale? Podemos usar, que me trolea la cámara, podemos usar esta navaja para algo, a mí me parece ridículo, porque ya os digo que es una pieza de colección en estos momentos, pero bueno, siempre me decís, es que yo compro las navajas para usar. Pues usarlas, haced lo que queráis. Para mí, es una pieza de colección y por eso os la enseño. ¿Por qué me gusta tantísimo, tantísimo este modelo? Porque ya sabéis que soy muy fan de los destornilladores Philips, y esta electrician tiene destornillador Philips. Así que, dentro de nuestra colección de Víctor Inós, podemos coleccionar todas las que tengan destornillador Philips, que es lo que hago. Así que, vamos a ver esa segunda función, que aquí estaría el destornillador Philips, el normal, ¿vale? No tiene ninguna hendidura, ni nada de nada. Por supuesto, no viene con alfiler, ya que las de 84 no tenían alfiler, y bueno, destornillador Philips. Vamos a cerrar por aquí, y ahora por este lado aquí tendríamos el palillo de dientes, ¿vale? Por aquí tendríamos las pinzas, y la última función, bueno, la última herramienta con dos funciones, y que es la que le da nombre a este modelo, por aquí tendríamos, y es obviamente la herramienta más importante, sería la hoja para electricistas, ¿vale? Que luego además lleva raspador o pelador de cables. Repito, en su día, esta Victorinos la consideraba como una función, una herramienta nada más, pero a día de hoy, las navajas que tienen esta hoja, como por ejemplo la electrician de 93, Victorinos dice que tiene dos funciones en una sola herramienta, lo que sería la hoja normal, y el raspador o pelador de cables. O sea, todo una joyita. Ya os digo, que yo la conseguí hace, esta en concreto hace como año y medio, más o menos, y en cuanto la vi, tuve que hacerme con ella, porque a mí me vuelven loco estas piezas tan raras, tan descatalogadas, y sobre todo, con mi querido destornillador Philips. Si la quisiésemos comparar con alguna Victorinos del catálogo actual, sería con el modelo Waiter, aunque realmente poco tiene que ver. Hablo cuando digo que se parece, sobre todo en la configuración de herramientas, en el número de capas, y en el número de funciones. Como estáis viendo, la Waiter, en lugar de tener destornillador Philips, tendría sacacorchos, y luego, en lugar de tener la hoja para electricista, tendría una hoja combo. La Waiter tendría nueve funciones, por las, llamemos seis, que tiene esta electricidad. Pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Lo primero, porque os he traído dos vídeos seguidos, y lo segundo, porque la pieza que hoy os traigo, es muy, muy rara. Ojo, el hecho de que sea rara, o poco vista, no quiere decir que sea cara, ya que esta navaja, no es una navaja cara, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta, y que posiblemente, hablaré, en un vídeo más adelante, si realmente las piezas raras, deberían de costar, lo que cuestan, ¿vale? Así que os agradecería un montón, que me dejéis, un like. No olvidéis suscribiros, si no lo estáis, y, para toda la gente que esté suscrita, que se, suscriba, no, que le dé a la campanilla, ¿vale? De esa manera, sabréis cuando subo vídeo, ya que os llegará una notificación. Y deciros también, algo muy, muy importante, acerca de nuestro colaborador, Cuchillería Gómez de Pamplona. Hoy os estaré dejando una imagen, en la que, por todas las compras online, que hagáis hasta el 31 de marzo, entraréis en el sorteo, de esa Swiss Car Fresh 2020. Así que, si queréis compraros cualquier cosa, cualquiera, no tiene que ser de Victorinox, no olvidéis comprarla ya, antes de que acabe el mes, para optar a esa Swiss Car, ¿vale? Así que nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, gracias por estar, un domingo más. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!